Muy buenas a todos ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo el último capítulo de lo que es la serie de shipyard se nos había quedado en el tintero el capítulo referente a las variantes de las naves así que bueno sin enrollarnos más empecemos con el vídeo los de zig ya se aseguraron de dejar este tema para el final lo que es para el final de la serie de shipyard y es que han incluido en la matriz de naves pues toda aquella información referente a aquellas naves que se pueden variar o que tienen algún tipo de modularidad configurable bueno vamos a empezar por lo más importante y es el hecho de que es una variante una variante de podría ser por ejemplo aquella nave que tiene un fuselaje que proviene de una nave madre por decirlo de algún modo con algunas diferencias en su geometría física y por supuesto también los hard point de los puntos de anclaje que pueden variar de un modelo a otro es más el hecho del cambio de los hard point de un modelo a otro es la clave es lo que es el tema clave para la hora de obtener una variante por ejemplo la serie de las 300 son variantes unas de otras ya que no sólo hay cambios en la geometría por fuera sino que también hay cambios en los puntos de anclaje en cuanto al tamaño de las armas cantidad de armas cantidad de propulsores etcétera hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cambio de geometría nos estamos refiriendo realmente al cambio de lo que es la skin el color de la nave que puede hacer que se diferencie un modelo de otro lo siguiente sería que es un módulo pues un módulo es un elemento conectado a una nave que generalmente contiene una habitación completa y que se puede intercambiar tanto por dentro como por fuera el elemento modular en sí pues puede tener puntos de conexión adicionales o alternativos a ver y dejando las cosas claras la diferencia entre módulos y variantes es a ver cuando tenemos una nave y sacamos de ella variantes realmente son diferentes naves desde que tienen de base la inicial y estas diferentes naves tienen diferentes funciones y diferentes aspectos cuando hablamos de algo modulable quiere decir que una nave del modelo que sea le cambiamos por ejemplo un habitáculo no sea una sala que es para habitabilidad y la cambiamos por una que sea bodega de carga pero realmente la nave sigue siendo la misma lo único que la hemos configurado internamente es decir que aunque suenen parecido no tiene nada que ver la modularidad con las variantes de las naves cabe destacar que aunque el módulo te pueda agregar o quitar puntos de anclajes de tu nave no deja de ser una configuración no una variante un ejemplo de esto es la x retaliator que puede convertirse en bombardero o dejarla normal con su módulo central en el que puedes no llevar nada o bien llevar este esta bahía que contiene torpedos y brindan una capacidad de almacenar hasta 6 torpedos de tamaño 9 otra cosa que tenemos además de las variantes y los módulos son los kits de combate o de batalla o también lo conocido con el nombre de book que vienen de las siglas del inglés battlefield upgrade kit estos kits de combate se fueron sacados al mismo tiempo que anunciaron en su día lo que son las vanguard y todas sus variantes estos kits de batalla que fueron diseñados exclusivamente para esta nave y sus variantes lo que te permite es convertir en la básica en cualquiera de las otras ya que esto te permitirá remover la habitación central principal que tiene la vanguard y cambiarla por otras funcionalidades así como también cambiar la torreta y el arma de que tenemos en el morro de la nave nos dicen que estos packs de batalla no van a volver a ser ofertados en un futuro ni para otras naves únicamente está en este combo de las vanguard un ejemplo para que intentamos bien de qué va a estos kits de batalla es que nosotros compramos una vanguard guard en lo que es la básica y lo que hacemos es que quitamos o eliminamos la habitación central lo que es el módulo de la habitación central y le instalamos el pack que la convierte en una hardbinger no lo que es en la bombardera pero también podemos aplicar el pack de la sentinel lo que haría sería removerle las armas y ponerle la de la sentinel no la torreta y el arma de la nariz también lo que es del morro de la nave que ocurre que tendrías tu vanguard con múltiples funciones pero externamente por desde fuera parecería una una guarden con la misma skin y la misma geometría que no variaría en absoluto lo que es el fuselaje de la nave y por último antes de terminar hay que mencionar otras modificaciones que le podemos hacer a nuestras naves y es el hecho de toda aquella modificación que lo único que va a cambiar es el aspecto por ejemplo ahora con la nueva serie 300 ya sabéis que podéis configurarla a la hora de comprarla por la página web podéis configurar los colores los materiales internos etcétera eso ahora mismo es una simple personalización pero si vemos una nave que se oferta con una skin diferente como por ejemplo podría ser la skin de la radio de lo que es la tarjeta gráfica radio de la omega de la mustang pues eso no sería una variante ni una modificación por módulo ni nada de eso sería lo que se conoce como edición limitada o edición especial de una nave en concreto bueno y resumiendo todo lo que hemos hablado en tres puntos para que quede bien clarito tenemos primero si existe diferencia geométrica o física y también en los puntos de anclaje se va a denominar variante a excepción de aquellos módulos que cambian los puntos de anclaje que siguen siendo módulos sino variantes segundo toda aquella sección completa intercambiable se considera un módulo y tercero toda aquella diferencia que sea simplemente estética o visual se considera una edición especial los books packs de batalla no lo vamos a meter en estos puntos porque van aparte y es única y exclusivamente para las vanguard así que bueno chicos con esto ya sí que sí hemos terminado por fin los capítulos de shipyard esa palabra que tanto le cuesta pronunciar a marshall y que muchos de ustedes me comentáis malditos hijos de bueno y ya sabéis como siempre solemos decir al final de los vídeos si os ha gustado por favor decírnoslo en un comentario suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita y recordad que siempre nos podéis echar un cable en patreon para hacer una mejor cobertura de la citizen con de este año sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto chicos